Saludos fraternales, soy Devoteo Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenido. Demon Bile, pero primero esotérico cristiano creed. I believe that Yahweh God is the supreme being who is above all and within all. Everything emanates from Yahweh God, duels in a fragment of the mind of Yahweh God, and then returns to Yahweh God in absorption at the end of its evolutionary process. Everything that happens, be it good or bad, is good for Yahweh God, since everything makes the soul evolve towards its liberation in God's eternal time. The individual soul is saved by faith in the omnipresent God, through the individual inner Christ and the works of good help in the evolution of the soul. The mind influences reality to some degree, and the prayer of faith can be used to ask, thank and praise God, in His unity and in His diversity, in spirit and in truth. The reincarnation of the soul is an expression of the infinite mercy of God, and be law of retribution. God, good or bad, that is done to others. God's mercy is infinite, and the forgiveness of sins, one's own and those of others, is a path to liberation. You must love God with all your heart, and love your neighbor as yourself. Yahweh God created all things with His mind and with His word. And the Lord Christ Jesus is the Son of God, and the firstborn of creation, while the Lady Saint Sophia is the Holy Spirit, and Christ Jesus came to earth, was born, lived, doubt the truth of the kingdom of God, performed miracles, died at the crucifixion. And the Holy Spirit, rose from the dead, and ascended into heaven, to sit at the right hand of God the Father, all-powerful, where He lives and reigns forever and ever. And I believe in the Holy Spirit, and I believe in the Holy Trinity, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, who is above the angels, and of all spiritual entities. And always, it is good to take into account these four things. 1. Man proposes, but God disposes. 2. You have to take care of what you can do, and do not worry about what you cannot do. 3. You have to let the river flow, and you have to remember that you are one with the path of the wall. And 4. If you flow in the direction of the river current, everything will be easier for you than if you go in the opposite direction, to the river current. Omm, praise, gratitude, and love of until prayer. 3. I am a liberated soul, in eternal union, to my Christ individual inner. Amen. Bael, 1, Bael, King, 1, 10, Aries, Day, March, 21, 30, 2 of Wands, Sol, Gold, The first principle is called Bael, a king ruling in the east. He can make the Magician invisible. The rules over 66 legions of infernal spirits. He can appear in many forms, sometimes like a cat, sometimes like a toad, and sometimes like a man. And sometimes all these forms at once. He speaks hoarsely. Puedo cristiano esotérico. Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teadista Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco al demonio 1 del Arts Goetia, de Alastair Crowley. Pero primero, vamos a repasar mi credo personal, que resume mi creencia personal. Mi pequeño credo cristiano esotérico, que dice así. Yo creo que Yahvé Dios es el ser supremo, que está por encima de todo y por dentro de todo. Todo emana de Yahvé Dios, mora en un fragmento de la mente de Yahvé Dios, y luego vuelve a Yahvé Dios en absorción al terminar su proceso evolutivo. Todo lo que sucede, sea bueno o malo, es bueno para Yahvé Dios, pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios. El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente, a través del Cristo interno individual, y las obras de bien ayudan en la evolución del alma. La mente influencia la realidad en algún grado, y la oración de fe se puede usar para Pedir, agradecer y alabar a Dios, en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad. La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios, y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros. La misericordia de Dios es infinita, y el perdón de los pecados, propios y ajenos, es un camino a la liberación. Se debe amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Yahvé Dios creó a todas las cosas con su mente y con su palabra, y el Señor Cristo Jesús es el Hijo de Dios y el primogénito de la creación, mientras que la Señora Santa Sofía es el Espíritu Santo. Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas. Bien, bueno, Estoy haciendo videos en inglés porque, bueno, gente habla inglesa que no entiende mi canal. Bueno, es importante que tenga la información en inglés, en el idioma que lo puedan entender. Siempre me han pedido, por favor, en inglés, por favor, please in English, please in English. Bueno, un poco de mi contenido lo voy a hacer en inglés, pero no solo en inglés. Cuando lo haga en inglés también lo voy a hacer en español porque, bueno, la mayoría de mis seguidores son de habla castellana, de habla española. Así que, bueno, vamos a repasar esta información básica en castellano. El demonio 1 del Arts Goetia es Bael. Parece que tiene el cargo de rey y rige los días del 1 al 10 del signo de Aries. Y también del 21 al 30 de marzo. Dos de varitas es el, digamos, la carta que le corresponde. Dos de bastos sería. Su planeta es el sol y su metal es el oro. El primer director se llama Bael, un rey que gobierna en el este. Puede hacer invisible al mago. Rige sobre 66 legiones de espíritus infernales. Puede aparecer de muchas formas. A veces como un gato, a veces como un sapo, a veces como un hombre y a veces todas estas formas a la vez. Habla con voz ronca. Bueno, vamos cerrando aquí. Voy a ver si hago, no sé si todos, pero varios demonios del Arts Goetia para dar esta información. De ser posible en castellano y en inglés. Me parece que es una buena idea. Bueno, y de paso doy mi credo que ahí sintetizo todas mis creencias. Que creo que le pueden ser útiles a muchos buscadores espirituales. Sean del sendero de la mano derecha o del sendero de la mano izquierda. Así que, bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Adiós. Goodbye.